Aquí me encuentro en la Quinta Solana, en un balcón, con vista aquí al Palacio Municipal, estoy en el centro de la capital de Guatemala. Simplemente compartiendo este momento, este lugar precioso, aquí en la Quinta Solana. Al costado tenemos el Palacio Nacional. Nos encontramos al fondo por el Mariscal Zavala, una vista de esta terraza. ¡Gracias! Hola, es una experiencia diferente en este lugar y con Beni Mira, con Diego simplemente Nos juntamos a los lugares aquí, profesores de Guatemala, ven y visítalos porque para nosotros es algo nuevo y para ustedes también van a ser porque van a ver las culturas de Guatemala. Gracias por ver el video. 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 Y aquí con Benny Mira, con Diego, te esperamos en este lugar y suscríbete porque va a ser de bendición cada video que mires. Bendiciones.